Me siento tú, pero no sé qué me pasa, no lo puedo creer Intentando encargar espacio en tu boca y provocar una celona a otra No lo hago bien Si yo pudiera andar, te abasto, quiero darte sin más Y tu monarca hace nada de te, sin tu rumbo, al pasar de la que bebe, voy a saber Ay, yo sé que todo lo corre, y yo sigo aquí sin saber lo que tú me gustaba Y yo sigo aquí sin saber lo que tú, sin saber lo que tú, sin saber lo que tú me gustaba Y yo sigo aquí sin saber lo que tú, sin tu rumbo, al pasar de la que bebe, voy a saber lo que tú, sin tu rumbo, al pasar de la que bebe, voy a ver Y yo sigo aquí sin saber lo que tú, sin tu rumbo, al pasar de la que bebe, voy a saber lo que tú, sin tu rumbo, al pasar de la que bebe, voy a ver ¿Por qué sin saber? ¿Por qué sin saber? ¿Por qué sin saber? ¿Por qué? ¿Por qué sin saber? A mi gente, a los que hacen que me sienta así de cómoda, a mi familia, muchos llevan muchos años conmigo, que fueron que siguen muchos de los más, vamos a darle un fuerte aplauso, que es todo energía, a mi querido y sonido, Jiguel.